Pero si viste mejor, bueno mame ¿Cómo va a... Díselo en 3, 2, 1, tiempo Ver tanta batalla hasta a mi me dio hueva Espero que le pegues chido, que me haga la pena Espero que la escena marques diferencia Y no solo por tu color, sino también seas cafetera Cafetera, es lo que hago para todos Café hijo de puta, porque hago como un oro Es más, yo lo limpio y suena Demasiado fácil, bobo Díselo Que bueno con eso vato, no eres mejor Si fueras electrodoméstico serías aguador Y ni siquiera tendrías algo más frío Te metes el lío porque no aguantas refrigerador Refrigerador, yo te meto al congelador Pa' que estés frío porque no calientas bro Es más, hay que darle una sustancia A tu mente le doy tantas vueltas como una licuadora Es que no entendiste, con eso broda En mi casa no me importa, hay quien se esconda De todas formas yo afronto todas mis normas Si agarro el micro, tú nunca agarrarás la onda Agarre la onda, como ves este mamón Si quieres yo reparo, el de tu casa bro O también la licuadora, como ves my bro Y un licuador va a darte vueltas Es que neta vato nunca conectas nada No te quiero tirar morbo mi camarada Pero al parecer a ti te dicen la tarja Mira como este mamón Me dice la tarja, pero esto es tación Por eso siempre lo repites Que te ubiques Tiempo, fuerte aplauso por este primer round Vamos con el segundo round Ya la última de todos Manos arriba Manos arriba Dice el rojo Y ya vamos en el dos Uno Mira como sabes que le pego demasiado bien Mira como saco flow aquí en mi nivel Me ponen tal a este cabrón Si no pasas de primera Entonces imagina como es que yo lo estoy haciendo Por eso nada, esto es prediciendo Imagina como es que causo yo lo más alto Que te estoy pegando tan duro Abrazos cruzados Abrazos cruzados Yo te rompo las manos Mira como raper de mierda Está tan frustrado Estás peleando con un novato Mi primera vez en esta plaza Te vuelvo a mi cambio Y bueno, con eso te damos bienvenida Porque después de esto no hay corrida Te pusiste tú en plena estampida Fue un cookie, sangrín Y tú eres la bienvenida Bienvenida Ya mi piba Mira como este rubber Yo siempre lo derriba No suenas tan cabrón Tanto flow No sirve de nada bro No bueno, me exporté un poquito aquí Me esforcé un poquito en mi free Porque luego me pasa que tengo exceso de confianza Y me tomean como contrapi Tiempo Un fuerte aplauso gente Para ellos dos Que lo han hecho muy bien Y quiero pasar un video Tres, dos, uno Se la lleva Leo No bueno, me voy a hacer esto